Buenas tardes a todos y todas. Gracias por asistir a esta rueda de prensa donde vamos a presentar la Noche Andalucí de la Rosa, que se celebra en Baños de la Encina, del 29 al 30 de julio. Y lo primero que quiero hacer es agradecer, por supuesto, la presencia de Antonio de la Heras, alcalde del Ayuntamiento de Baños de la Encina. Desde Diputación Provincial de Jaén seguimos insistiendo en que hay que generar contenidos especiales, distintos y singulares, para atraer a los visitantes a nuestro Jaén Paraíso Interior. Para ello hay que tener base, hay que tener capacidad de atracción. Y, sin duda alguna, si hay un municipio en estos últimos años que ha crecido exponencialmente en esa capacidad de atraer visitantes es Baños de la Encina, un municipio que en el último tiempo ha sido declarado municipio turístico y, además, también forma parte del tejido de la red de pueblos más bonitos de España. Nada más y nada menos. Eso es gracias a la constancia, al trabajo de un Ayuntamiento de Baños de la Encina liderado por su alcalde, por Antonio, por un excelente equipo técnico que tenían claro desde el comienzo que tenían que implantar un modelo de gestión turística innovador y que fuese posible el desarrollo también del tejido empresarial, dando nuevos espacios, nuevas posibilidades y nuevas programaciones, nuevas actividades y mejorar también las que ya estaban consolidadas para conseguir ese crecimiento cierto y que ya es una realidad y que poco a poco estamos viendo cómo repercute positivamente también en la provincia de Jaén. Sin duda alguna, la Noche Andalucí de la Rosa suma en esa importante programación de Baños de la Encina. Es una actividad muy interesante porque hace que la experiencia turística sea una experiencia turística viva, donde se sumergen las personas que participan en ella entre el conjunto histórico, las calles, que están perfectamente ataviadas, decoradas, engalanadas para recibir a los turistas y visitantes que vienen a disfrutar de un espacio medieval, una época medieval a través de mercados, de distintas actividades, actuaciones de música, teatro, cuentacuentos, espectáculos nocturnos, sin duda alguna, personajes y bueno, pues todo un elenco de actividades, como digo, que pretenden hacer disfrutar a la gente y especialmente también a la misma vez ser una acción divulgativa del rico patrimonio histórico, monumental que tiene el municipio. Importante para el desarrollo del municipio conservar lo que ya a día de hoy es una tradición que pretende que sea un punto de encuentro y de diálogo entre la cultura cristiana y también la cultura musulmana e islámica. ¿Por qué? Porque sin duda alguna tenemos en Baños de la Encina uno de los castillos más sorprendentes y que mejor conserva su arquitectura defensiva del tiempo islámico y creemos que es una oportunidad para hablar de ese diálogo y ese encuentro de la multiculturalidad en esa época medieval y donde todos van a poder pues disfrutar de unas fiestas que en definitiva son alegres y especialmente para compartir buenos momentos. Mi enhorabuena, por supuesto, al Ayuntamiento por el elenco de actividades tan importantes, diversas para todos los públicos, desde los más pequeños a los más mayores, que ha organizado con mucho cariño y con mucha ilusión. Por supuesto, esto va a ser una iniciativa que aporte al desarrollo socioeconómico del municipio, al tejido empresarial de la provincia también, en un momento donde estamos en la época estival y es verdad que este hándicap se reitera en estos meses de julio y de agosto, pero es que es cierto el hándicap del calor para los destinos de interior, que se combaten con creatividad, que se combaten con alegría y con buenas programaciones y especialmente pues formando parte de una de las redes de parques naturales más importantes, espacios protegidos más importantes de España, que generan sombra y que también tiene agua y que la gente puede hacer distintas actividades de verano acuáticas también en el municipio de Baños de la Encina, porque contamos con una magnífica infraestructura, con un embalse, con un pantano como es el del Rumblar, que hace posible que se puedan complementar esta noche andalusí de la Rosa. Y yo invito a ello, invito a desestacionalizar nuestro turismo alargando las pernoctaciones de los visitantes que vienen a Baños de la Encina a través de un elenco de actividades no solo en la noche andalusí, insisto, sino en esas actividades acuáticas que ofrece el Rumblar, que ofrece el parque natural de la Sierra de Andújar al que pertenece Baños de la Encina, ese yacimiento arqueológico argárico como es Peñalosa y ese conjunto histórico Baños de la Encina que se suma a su dehesa espectacular, a las redes bravas que viven allí, con un castillo que forma parte de la ruta de los castillos y de las batallas de la provincia de Jaén, con unos números increíbles, que ha ido mejorando exponencialmente el número de visitas, la fortaleza islámica más antigua de España, sin duda alguna, pero que se suma a otros hitos muy interesantes como son el Camerín de la Ermita de Jesús del Llano o también la Iglesia de San Mateo, entre otros espacios impresionantes. Por lo tanto, una oportunidad este 29 y 30 de julio para que la gente pueda tranquilamente disfrutar de Baños de la Encina, de su entorno, una vez más felicitar al ayuntamiento y animarles a que puedan conocer nuestro Jaén París interior y a que puedan disfrutar de esta programación de la noche andalusí de la rosa que tan especial va a ser. Por mi parte, nada más. Y ahora sí tiene la palabra Antonio de la Hera, alcalde del Ayuntamiento de Baños de la Encina. Muchas gracias, Fran. Gracias, en primer lugar, por recibirnos y hacer este acto aquí en Diputación, gracias a la Casa. Y lo primero que quiero decir es que volvemos y nos mantenemos. Son ya más de 20 años haciendo esta celebración en Baños de la Encina. Ni siquiera la pandemia paramos y lo hicimos de una forma distinta y especial, pero nos mantenemos. Y reitero, volvemos. Hay que agradecer en este año el trabajo que he hecho, como siempre, por los concejales y los técnicos del ayuntamiento, con el apoyo inestimable y siempre fuerte de Diputación, sus técnicos, el diputado y todo el área. Gracias por confiar y estar con Baños de la Encina. Y, como bien decía, sí, es una gran oportunidad para ir el último fin de semana de julio a Baños de la Encina. Todos los días es una oportunidad para conocer uno de los pueblos más bonitos de España, un pueblo con mucho encanto y con muchos enclaves, como bien describía el diputado. Pero en esta ocasión, Baños se pone de fiesta, Baños se engalana y estamos en la calle. En el mes de julio, disfrutando de un entorno que, la verdad, sorprende porque son fiestas medievales, pero de verdad en calles medievales. De verdad, rodeado de un paisaje de piedra, de calles, rincones, castillos, monumentos, que sí te trasladan al medieval. Es, de verdad, uno de los mejores sitios en el que creo que se puede vivir una fiesta como esta, como es la medieval. Luego también porque la gente, como entiendo que pasaba en aquella época, está en la calle, está en el mercado, está en la taberna, está departiendo, está encontrándose. Y en el fondo eso es lo que buscamos. El encuentro de culturas, como bien describías antes, el encuentro de sefardí, de nazarí, de cristianos, de todos los que en aquel momento querían la paz, la concordia y no la guerra. Pues nosotros lo que buscamos también es eso, el reconocimiento y el conocimiento de nuevas personas y el poder sumar entre todos y conocer un pueblo como Baño. Yo creo que es un enclave maravilloso para poder desarrollar todas estas actividades. Aparte de eso, actividades, actividades tenemos muchas. Empezamos desde las nueve y media el viernes ya abriendo el mercado. Tenemos toda la noche hasta viene entrada la madrugada y el sábado repetimos. Pero el viernes no hay que olvidar que al mediodía, a partir de las once, once y pico, hasta las dos, las tres de la tarde, aunque haga calor, pero también nos reunimos en la Plaza Mayor. Y hacemos actividades para niños, llevamos actividades como cetrería, hacemos también pintacara, hacemos que los niños se sientan a gusto para que los padres también puedan ver cómo se desarrollan las actividades para sus peques de una manera tranquila y, como decía antes, en un paisaje, aunque no sea propia la palabra, pero de piedra medieval. El mercado se abre los dos días y empieza a bullir con una cantidad de actividades que en algunos momentos pensamos que son hasta excesivas por querer dar protagonismo a cualquier calle, a cualquier rincón, a cualquier plaza, pero también que la gente no tenga la excusa de decir es que no hay nada. Sí, hay mucho. Hay teatro, hay visitas al castillo teatralizadas, hay danzas orientales, hay espectáculos de aro, hay infinidad de cosas que se han trabajado, yo creo que con mucho mimo y con mucho cuidado para que la gente tenga un fin de semana muy activo, muy entretenido y muy, en el fondo, completo para poder luego mantenerse aquí, descansar y estear el domingo de resaca y volver luego a sus casas de una manera tranquila. Y yo creo que es un fin de semana que merece la pena estar en baño de la cina. Gracias a todos. Muy bien, muchas gracias. Entiendo que no hay preguntas. Si no hay preguntas, pues pasamos. Gracias. Gracias.